Hola, buenas tardes a todos amigos de Roja Mesa Oficial, nuevamente con ustedes. Para comentar un poquito la victoria peruana, ayer ante Bolivia, en el debut de la Copa América, bueno, en el segundo partido, en el debut empatamos con Venezuela, 3-1 un triunfo categórico. Creo que el equipo peruano jugó muy bien en el segundo tiempo, porque en el primero creo que entramos en ansiedad, imprecisiones, el equipo no se encontraba en la cancha, bueno, hasta que en el epílogo apareció el pase de Cueva para que Paolo rompa el maleficio en esta copa, por fin, el primer gol peruano en Brasil, en la Copa América, eludió a Lampe con un autopase y definió perfecto. El segundo, centro de Paolo, cabezazo de Farfán, un cabezazo muy fuerte, 2-1, por fin apareció el Farfán que todos queremos ver. Y el tercero, bueno, una obra de arte, el golazo de Edison Flores, un gol de gran factura, eludiendo a un defensor, amagando al arquero, un gol de vaselina perfecto, un golazo, y ahora hay que enfrentar a Brasil el día sábado. Hay que tratar de empatar a Brasil y ser segundos del grupo, pero hay otro tema que yo quería tocar aquí, me parece más importante, el VAR, ¿no? El VAR me parece que está quitándole un poquito de esencia al fútbol, porque los que jugamos de fútbol desde chicos sabemos que la esencia máxima de este deporte es el gol, ¿no? O sea, gritar un gol, tanto para el hincha como para el futbolista, gritarle un gol es lo máximo, ¿no? Tú imagínate, ustedes pueden imaginarse, ¿no? La gente que paga entradas a gran precio, la gente que viaja de un país a otro, ¿no? O sea, para una Copa América, para un mundial, como nos ha tocado a nosotros alguna vez, bueno, estar en la Copa del Mundo en Brasil 2014. O sea, imagínate, ¿no? Viajar tantas horas, irte a otro país y quieres gritar un estadio, un gol, y el árbitro en un minuto dice, no, no, ya no grites, no vale el gol, no vale. Voy al vídeo del referee, no vale, está adelantado, falta, no sé. Pero, o sea, ya le está quitando la esencia máxima al fútbol, ¿no? Porque, o sea, la emoción de un gol, la vibración del hincha, del jugador, gritar un gol es lo máximo. Pero con el tema del VAR, se está quitando esto, la esencia del fútbol. O sea, porque el hincha tiene que esperar dos minutos para volver a gritar si es que vale el gol o no vale, igual el futbolista, sus compañeros, ¿festejamos o no festejamos el gol? O sea, en verdad creo que International Board, la Comebol, FIFA y la UEFA deberían reunirse en Zurich en un congreso y determinar esto. O sea, quizás cambiar la regla del offside, que solo sea un paso adelantado el delantero o cualquier jugador, solo que esté un paso adelantado y nada más. Pero ya el tema del VAR me parece que le está quitando la emoción, el hincha ya no puede gritar el gol, el jugador tampoco, tiene que esperar dos minutos a que el referee consulte. Y entonces, como que le quitas la emoción y la esencia al fútbol. Gracias amigos de Raúl Jamez Oficial y les estaré contando más de la Copa América. Voy a tocar este tema del VAR, me parece muy interesante tocarlo con colegas. Muchas gracias y sigan suscribiéndose a mi canal YouTube de Raúl Jamez Oficial. Gracias.